La adopción tiene como principal objetivo el dar un hogar a un niño en situación de abandono. En Nicaragua se están dando estas solicitudes por parte de algunos matrimonios, dijo el abogado Vladimir Valle. Aquí en Nicaragua tenemos familias nicaragüenses o familias extranjeras que no pueden procrear a un niño o a una niña. En este caso ellos van al ministro de la familia y comienzan a hacer varios requisitos que le pide el ministro de la familia. Esto es un gesto muy bonito que viene de X y Y personas o familias. Un ejemplo, había una dama que quería tener a un niño por adopción, pero su esposo no quería porque escuchó a su mamá y le dijo que si los hijos que son tus hijos te pagan mal, ahora uno ha adoptado. Pero al principio él se negó, pero conforme el tiempo, en un hogar hace falta un niño o una niña. La alegría, la motivación que te hace sentir. Entonces él tomó la decisión junto con su esposa, adoptar. Porque cuando llegas a la adopción, tiene que ir una familia, tiene que ir una persona que esté casado, que esté informalmente, lleva su acta de matrimonio y explica las intenciones. Ahora, dentro de la edad para adoptar a un niño puede ser de 0 años, un ejemplo, a los 21 años. La edad no importa. Lo que importa es la afinidad que puede haber entre el niño y la niña. Ahora, cuando te dan la adopción del niño o la niña, que por lo general anda entre 8 meses y un año, se le extiende la partida de nacimiento. Y a la par, se hace una anotación que el niño es adoptado. Valle da a conocer qué requisitos deben cumplir para una adopción. Estos requisitos que se tienen que cumplir y llevar es al Ministerio de la Familia. ¿Cuáles son los requisitos? Tenemos una estabilidad matrimonial, emocional, una estabilidad económica y financiera. Los principios, los valores. Porque este niño va a ser educado. Este niño va a tener derecho a la educación, a la formación, a llegar a ser un buen profesional el día de mañana. Noticias 12, Darlen Tellez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!